¡Venga, mandarina! Con el balón, la recuperación del esférico, ahí está tratando de quitarse la abarcación, sigue con la pelota, el balón que sale de la cancha, saque de banda que vuelve a tener el conjunto de Coscos, ahí está tratando de quitarse la abarcación, viene el tiro, el primer arribo por parte de la escuadra del conjunto de Coscos, así estamos desde este bello escenario para jugar al fútbol 7, arrancando por la banda de la izquierda, ya se viene el conjunto de mandarina mecánica, saque de banda, por la izquierda y va hacia el frente, prolongación de la pelota, la vuelve a buscar, y otra vez se va a venir en este saque lateral, servicio por el centro, ahí está el disparo que mete desde larga distancia, la pelota vuelve a hacer por el conjunto de Coscos, se va a venir por el carril de la izquierda a ponerle el movimiento, viene servicio en alto, ahí anticipándose a la jugada, el balón que mete dentro del área, ahí está sacando la pelota Coscos, va hacia el frente Luis, lo tiene Tavo, entregando por izquierda, buscando un receptor, se vuelve a apoyar, desborda por ese carril de la izquierda, atención, ya tocó por el centro con la pelota, avanzando la jala, viene Coscos, ahora hacia el frente, el balón que sale, será saque de banda por el conjunto de mandarina mecánica, se va a venir por el corredor de la izquierda para ponerla en circulación, ahí está entregando en corta, la busque, la deja para que arribe hacia el frente, el toque por el centro, atención en la jugada, ya tocó, viene el servicio dentro del área, el zoom que hace cerca, estuvo de la primera dotación, el conjunto de mandarina mecánica, se viene desde atrás, otra vez con la pelota, avanzando Coscos, servicio al frente, prolonga la pelota para Luis, la recuperación del esférico, ya se viene desde atrás, otra vez con el balón, el conjunto de mandarina, va hacia el frente, recuperación del esférico por parte de Coscos, viene y toca por derecha, atención, el disparo, ¡Gol! Cayó el primero del partido, señoras y señores, uno por cero, ya lo gana mandarina en este disparo que mete desde afuera del área, el marcador, mandarina mecánica, uno, el conjunto de Coscos, cero goles, se va a venir desde atrás, ahí está tocando la pelota, viene el servicio, recuperación por parte de mandarina mecánica, envía Tavo, va hacia el frente, busquema la pelota, otra vez en círculo central, apareciendo con la pelota, se viene mandarina mecánica, apoyándose, desborda por derecha, y atrás aparece la cobertura por parte del conjunto de Coscos, ahí está, tratando de invadir la jugada, viene servicio atrás, la pelota saliendo a la defensiva de Coscos, se viene por la derecha, allá está tocando el balón, dándole prolongación, ahí logra tapar en la salida, el balón será para el conjunto de Coscos, que se va a venir, por el sector derecho, para moverla ahí, tratando de buscar a alguien libre, sigue con la pelota, y entregó de espaldas a portería, intentaba, meter velocidad del árbitro Silva, hay una infracción a favor de Coscos, 1 por 0, el marcador en esta gran final, desde Olympus 7, Pedregal, se va a venir por la banda de la derecha, pegarle este, de perfil izquierdo, el cancerbero dando indicaciones, pegado al poste izquierdo, atención, dos elementos en el muro defensivo, viene el disparo, la pelota se va, a saque de banda para Coscos, viene servicio, no alto, la va a buscar, atención, dentro del área, la busca, mandarina que la saca, allá va hacia el frente, la pelota vuelve a quedar, para el conjunto de Coscos, saque lateral, en el apoyo atrás, le va a presionar en la salida, triangulación que realiza, allá se viene Coscos, el servicio por el centro, con la pelota, se aviva, se viene ahora, mandarina mecánica, allá va el tiro, en el fondo, el guarda beta aparece, servicio largo, ahora responde Coscos, atención, en esta jugada, viene el corte defensivo, la vuelve a buscar, por esta zona de la izquierda, la pelota de elevación, aparece ahí, el corte, con la cabeza, saque de banda, que tiene Coscos, la va a mover, entregando hacia el frente, recibe la pelota, la combinación, el balón que gana ahí, estaba, este, el evento del conjunto de banderina, se viene, con la pelota, el balón dividido, la vuelve a ganar, mandarina hacia viva, se puede venir el empate, atención, ahí están los líderes del área, el tiro, en el fondo, aparece el guarda beta, ya la tiene, mandarina mecánica, así lo hacía, en esta jugada, que ha sido la llegada, más peligrosa, por parte de Coscos, en esta primera parte, se viene, jaló el balón, allá la va a buscar, la recuperación del estrico, por parte de la defensiva, saliendo por izquierda, y avanzando, buscando un receptor, y entregó por izquierda, allá, arriba, hacia el frente, mandarina mecánica, cruza la media cancha, en el apoyo, por derecha, y el balón, que vuelve a recuperar, se va a venir, con el esférico, el conjunto de Coscos, a salir desde el fondo, con un pelotazo largo, la gana nuevamente, viene servicio abierto, a profundidad, allá la va a buscar, el balón, que sale, será pelota, por el conjunto de, mandarina mecánica, así la indicación, por parte del árbitro, tocando en corto, allá se viene nuevamente, mandarina, viene y abre por izquierda, con la pelota, avanzando, viene, el servicio a lo alto, la recuperación, por parte de Coscos, abriendo, la pelota, por este sector, del izquierdo, el balón, que se escapa, saque de onda, por el conjunto de mandarinas, se va a venir el servicio, ya recibe el negro, el negro, que eleva la pelota, tocando atrás, ahí está, avanzando, con el balón, intentaba recuperar, el autor del único tanto, hasta el momento, pelota hacia el frente, mete, con la testa, el balón, que vuelve a salir, será, saca la banda, para la escuadra, del conjunto, de Coscos, y ese viene, por esa zona, recuperación, por parte, de banderina mecánica, allá va hacia el frente, se viene, con la pelota, incremento de la marca, ya la tiene nuevamente, manderina, allá, aperturó, por la izquierda, viene el disparo, en el fondo, aparece, el cancerbero, tiro de esquina, punta, de la izquierda, a favor, de mandarina mecánica, se va a venir, el conjunto, de banderina, atención, viene, el servicio, pasado, remate, cerca, estuvo mandarina mecánica, metió el testarazo, dentro del área, pero aparece el guardameta, del conjunto de Coscos, allá se va a venir, nuevamente el servicio, con la pelota, viene el tiro, el balón, que se va abierto, de la portería, nuevamente, para moverla, desde atrás, se va a venir, Coscos, tocando por izquierda, con la pelota, avanzando, ahí está acercándose, presionar en la salida, se viene el cabezazo, ya abrió por izquierda, la recuperación de la pelota, por Puerto de Coscos, ahí está saliendo el balón, saque la banda, que tiene el conjunto, que lo pierde hasta el momento, uno por cero, en esta gran final, desde Olimpus, siete Pedregal, se va a venir, por banda de la derecha, para mover el esférico, atención, allá se viene, con la pelota, mete centro, la busca prolongación, viene ahí la jugada, que realizaba el conjunto, de Coscos, se viene por derecha, el negro que la tome, avanzando con la pelota, viene el trazo hacia el frente, la recuperación, de nueva cuenta, por parte de Coscos, y entregó por la izquierda, allá va arribando, se viene Luis, 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 se quita dos, viene Luis, un tercero, tiro, que gran jugada, había hecho Luis, se había quitado, tres jugadores de encima, sacó el fogonazo, se va, arriba de la portería, de Mandarina Mecánica, se viene nuevamente, desde el fondo, tocando en corto, ahí está, hilvanando la jugada, viene y toca por izquierda, va hacia el frente, de Mandarina Mecánica, ahí está imprimiendo velocidad, viene servicio, para el negro, recuperación de la pelota, por parte de Coscos, se quita uno, va hacia el frente, la va a buscar, allá, la tiene la defensiva, viene el despeje, el balón, que llegaba por esta zona derecha, saque de banda, que vuelve a hacer, para el conjunto, de Mandarina Mecánica, se viene, el toque, y está, de nueva cuenta, sacando el balón, va hacia el frente, a recuperar la pelota, el conjunto de Mandarina, que se viene, desde atrás, con el cancerbero, ahí está, tocando en corto, avanzando con la pelota, se viene y toca, busca un receptor, va hacia el frente, la recuperación de la pelota, por parte del conjunto de Coscos, de nueva cuenta, la vuelve a ganar, ahí está girando, se viene, el negro, que pica la pelota, por izquierda, la toca hacia atrás, avanzando ahora, Mandarina Mecánica, se quita uno, va, la jala hacia atrás, toca, en el apoyo, viene y busca, abre por derecha, a buscar la velocidad, la pelota, que vuelve a tener, viene el disparo, sí, rica, de nueva cuenta, la vuelve a tener Coscos, que se viene desde atrás, allá la va a mover, viene el servicio, abierto por la izquierda, el balón, que gana Tavo, con la cabeza, la vuelve a meter, hacia el frente, para Castañeda, viene el disparo, el balón, que tiene nuevamente, el conjunto de Coscos, se va a venir, por la punta de la izquierda, para meter el servicio, atención en esta jugada, allá se viene el centro, el arquero, que aparece, remate, que intentó ahí, la vuelve a tener, viene Tavo, el disparo, atrás, la cobertura de la defensiva, se va a venir, el tiro, el balón que queda, le va a pegar, disparo, gol, 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 de Mandarina Mecánica, 2 a 0, el marcador, en esta primera mitad, lo está ganando, el conjunto de Mandarina Mecánica, sobre, el equipo de Coscos, se viene por izquierda, la recuperación, allá va Castañeda, la pelota, que tiene el conjunto de Coscos, rebota ahí el balón, será saca de banda, para la escuadra, de Mandarina, se viene Tavo, para ponerla en movimiento, y entregó ahí, donde aparecía Toña, se viene con la pelota, atención, metía el servicio, recuperación del balón, por parte de Coscos, va hacia el frente, atención, se viene Luis, manejando y cruzando, la media cancha, prolonga hacia el frente, allá va arribando, va a llegar a la pelota, el balón, que le queda atrás, saca de banda, que vuelve a hacer, para Mandarina Mecánica, la va a poner en movimiento, por esta zona de la derecha, se viene Tavo, buscando alguien libre, viene el servicio, se anticipa en la jugada, otra vez la buscaba, ahí estaba Magic, saca de banda, que vuelve a hacer, para Mandarina, Tavo, con el balón, envía hacia el frente, ahí recibe la pelota Toña, abre por izquierda, con el balón, Mandarina Mecánica, apertó el balón, se viene y busca alguien libre, ya tocó en la parte de atrás, avanzando ahora, con la pelota, Tavo, que conduce, tiene servicio abierto, el balón que tiene, atención, la toca hacia atrás, se va a venir, el conjunto de Mandarina, se quita la marca, sigue con la pelota, el disparo que intentaba, la vuelve a ganar, allá va, ahora, Coscos, en la recuperación, el balón que pasa, atrás, ya lo tiene, la defensiva, bien seguir ahí, este número 10, la tiene, la pelota, hacia atrás, para Tavo, viene y abre, por la izquierda, el balón que, conduce, el conjunto de Mandarina Mecánica, viene servicio, para Castañeda, ahí estaba abriendo, por el sector de la izquierda, la pelota vuelve a salir, será, saque de banda, para la escuadra, de Coscos, arribando por el sector derecho, el toque, en el apoyo, en la parte baja, ya lo tiene, Coscos, viene el despeje, aperturando el balón, saque de banda, para Mandarina Mecánica, se va a venir, por este sector, Tavo, a ponerle en movimiento, a buscar a alguien libre, viene el servicio en alto, allá, brincaban los dos, la pelota que tiene Mandarina, atención en esta jugada, viene el servicio, allá viene el centro, el rebate, cerca, cerca, subo, de la tercera anotación, la escuadra de Mandarina, se viene Coscos, desde atrás, ahí está el toque, la pelota que toca nuevamente, Coscos, tratando de salir avante, recuperación del esférico, se viene el servicio, hacia el balón, que llega, hasta el guardamento de Coscos, entregando para Maggi, Maggi con la pelota, recuperación de Castañeda, se viene y toca, por derecha, por el negro, el negro, que engancha por dentro, viene el servicio, para Castañeda, ahí está tomando el balón, viene ahí en cara, sigue con la pelota, ya se apoyó, va el servicio, por la izquierda, avanzando, viene centro, el balón, que logra interceptar, el cancerbero de Coscos, la tiene, desde el fondo, va a venir el despeje, largo, 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 allá va a buscar, hacia el frente, la pelota que bota, la vuelve a tener, mandarina mecánica, saliendo, desde el fondo, pelota hacia el frente, en la media, que bonito que lo hace, ella está recepcionando, y tocando, el balón, en los linderos del área, la pelota, la vuelve a tener Coscos, que sale, por este corredor, de la izquierda, ya tocó, se viene con la pelota, ahí está el servicio, filtrado, se anticipa, en la jugada, viene, por este costado, de la derecha, ahí está el árbitro, indicando, que la pelota, abandona la cancha, saque la banda, que tiene Coscos, se va a venir Marín, y está el árbitro, indicando, que hay un mal servicio, así que la pelota, será ahora, para el conjunto, de mandarina mecánica, se viene, para ponerla en marcha, buscando un receptor, y entregó hacia el frente, allá la busque, la pelota en elevación, viene el cabezazo, hacia el frente, se mueve Coscos, viene servicio, la recuperación, otra vez, se viene Marín, Marín con el balón, ya se abre por izquierda, saque lateral, para el equipo, de mandarina mecánica, que lo está ganando, dos tantos contra cero, en esta primera mitad, de la gran final, desde Olympus 7, Pedregal, se va a venir, con la pelota en negro, recuperación, ahí va Coscos, atención con Luis, que toma velocidad, sigue con la pelota, Luis, 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 y al final de cuentas, le logró puntear, y la pelota, es tiro de esquina, por la punta de la derecha, se va a venir, el conjunto de Coscos, tratando de acortar distancias, allá se viene Luis, viene, el servicio marín, con la pelota marín, el balón que sale, será el esférico, para el conjunto, de mandarina mecánica, se viene desde atrás, a poner la pelota, en circulación, desde la parte baja, ahí está, abriendo por la izquierda, con la pelota, la vuelve a tener, mandarina mecánica, viene servicio largo, allá la tiene nuevamente, la defensiva, de Coscos, que mete, abajo, viene el servicio, atención, allá viene el tiro, el disparo, que sale, por un costado, de la portería, se va a venir, ahora por izquierda, avanzando, mandarina mecánica, viene la pelota, en elevación, cabezazo que mete, la tiene marín, que abre por izquierda, va a alcanzar la pelota, ahí está, la pelota, ahora será, para mandarina mecánica, por este costado, de la derecha, cerca está Diego, va hacia el frente, la tiene de espaldas, toca por izquierda, el balón, que maneja, desde la zona baja, ya se apoya, por izquierda, el balón, sale, saca la banda, para el conjunto, de Coscos, dentro del área, el balón, se le alarga, despeje, largo, largo, allá la va a tener, el guardameta, se viene desde atrás, a poner, en circulación, llegando, hasta el otro costado, remate de Luis, cerca, que bien, que bien, que lo hacía, y el cabezazo, y el despeje, extraordinario, por parte del guardameta, de Coscos, allá va, de nuevo, con la pelota, se viene, mandarina, sigue, y toca por izquierda, el árbitro, Silva, y una infracción, será, pelota, para el conjunto, de mandarina mecánica, ya veremos, si le pegan, directo a portería, o se va a venir, una jugada diseñada, por parte de la escuadra, de mandarina, atención, en esta jugada, se prepara, mandarina mecánica, en el muro defensivo, se ubican, 13 elementos, del conjunto de Coscos, estamos, 2 a 0, en el marcador, en esta primera parte, se viene, mandarina, y en el disparo, el lance, del arquero, sensacional, Baradón, que acaba de hacer, el guardameta, de Coscos, se va a venir, por la punta derecha, a poner el servicio, allá se viene, con la pelota, línea de fondo, el balón, que logra rechazar, va a venir, es recuperación, por parte de, Castañeda, en el apoyo atrás, se viene el servicio, nuevamente, con Castañeda, manejando, y encarando, viene y toca atrás, con el guardameta, ahí está, el toque, abierto, hacia el frente, ya se viene, con la pelota, recuperación, por parte de Coscos, en el apoyo, viene el despeje, largo, largo, la pelota, que vuelve a salir, será balón, para el conjunto, de Mandarina, mecánica, ahí está, listo, el cancerbero, estamos en la primera mitad, termina la primera parte, vamos al descanso, y volvemos, para la continuación, de este partido, todo listo, para el arranque, de la segunda mitad, de esta gran final, desde Olympus, 7 Pedregal, el marcador, hasta el momento, Mandarina, mecánica, dos goles, el equipo de Coscos, cero goles, ahí está, el pitazo, del arranque, de la segunda parte, tocando la pelota, Coscos, saliendo por el corredor, de la izquierda, ya viene el servicio, el balón, a profundidad la tiene, le va a pegar el tiro, le queda la pelota, viene el disparo, en el contrarremate, la pelota, se va a tirar de esquina, punta de la izquierda, ahí está, un jugador, de la escuadra, de Coscos, derribado, va a hacer, ahí está acercándose ya, para ser asistido, este elemento, 2 a 0, seguimos, en este arranque, de la segunda mitad, a favor del conjunto, de mandarina mecánica, para seguir en el partido, se va a venir, a mover la pelota, en este servicio de esquina, viene Centro, con el tacón, la saca, allá se viene, ahora el toque, en el apoyo con Emilio, viene servicio filtrado, buscando hacia el frente, la combinación, el centro que metía, allá la va a buscar, el rechace, nuevamente, la vuelve a tener, Emilio, metiendo, el cabezazo, allí está manejando, la pelota, la va a buscar, pero esta zona, saque de banda, que vuelve a hacer, para el conjunto, de Coscos, que se viene, por este costado, de la izquierda, viene servicio, hacia el frente, el cabezazo, que metía Toña, el balón, vuelve a salir, será pelota, para la escuadra, de Coscos, a ponerla en movimiento, buscando un receptor, y entregó, en la parte baja, a venirse, desde atrás Coscos, ya toca con Emilio, se viene Emilio, a llevarse al frente, ahí está, el toque, de nuevo, la recuperación del esférico, se viene con la pelota, en círculo central, abre por la derecha, avanzando, con el balón Coscos, ahí está, buscando un receptor, desborda, por esa zona, el balón, que vuelve a salir, será, pelota, para Bandarina Mecánica, Castañeda, buscando, a un receptor, el despeje, que realizaba, y ahora vuelve a buscar, la recuperación, de la pelota, viene y toca, para Diego, Diego, que va con Toña, atrás, en el fondo, aparece la defensiva, ya la tiene nuevamente, el conjunto de Coscos, que arriba, por izquierda, avanzando, viene, el disparo, la pelota, que sale, por un costado, se va a venir, desde atrás, la escuadra, de Bandarina Mecánica, tocando, con Tavo, viene el despeje largo, atrás, la va a tener, Mauricio, dejando, para que llegue, hasta el guardameta, Mauricio, otra vez, con el balón, encarando, sobre Castañeda, se quita la marca, sigue con la pelota, allá va hacia el frente, viene y se apoya por derecha, el balón que tiene, viene el servicio, en la alta, ahí tocaba a Jorge, en la recuperación, ahora se viene, Castañeda, tocó en corta, viene el servicio, la busca y el rey, el balón que vuelve, a ganar la escuadra, del conjunto de Coscos, que arriba, por izquierda, la recuperación, de la pelota, por parte de Toña, se viene Toña, toca por el centro, avanzando, viene y abre por la derecha, de nuevo la recuperación, del conjunto, de Mandarina Mecánica, viene el toque para Castañeda, devuelve atrás, allá se aviva, se viene con el balón, ahora, la escuadra, se quita la marca, que bonito que lo hace Toña, va de frente al tiro, el balón que sale, por un costado, la pelota, la vuelve a tener, el conjunto, de Coscos, recibe la pelota, viene Terán, Terán, despanda esa puerta, y está manejando, y intrigando, venía el servicio de Diego, la tiene Toña, Toña con la pelota, ahí está, abriendo, por izquierda, Diego, la pelota, se le escapa, será, balón para la escuadra, de Coscos, a venirse desde el fondo, tocando, por el corredor de la izquierda, viene, el toque, allá recibe, esa atención, que tiene velocidad, falta, así lo indica el árbitro, pelota, a favor de Coscos, se va a venir, a mover la pelota, ya va, hacia el frente, encarando la marca, sigue con la pelota, recuperación, por parte de Teabo, mandado hacia el frente, a Castañeda, y otra vez, vuelve a salir el balón, saque lateral, que va a poner, en movimiento, Tavo, tocando por el centro, jala la pelota, de nueva cuenta, ahí está en el espacio, encuentra libre, el balón, se escapa, será, saque de banda, para el conjunto de Coscos, tocando hacia el frente, recibiendo de espaldas, a portería, el balón, que vuelve a tener, a llevar hacia el frente, la recibe, Castañeda, viene y se apoya atrás, con Tavo, Tavo, que la abre, con Terán, Terán, se viene, el servicio, abierto, con Diego, Diego, con el balón, ya la tiene Castañeda, Castañeda, intenta girarse, la pelota, que tiene Terán, viene el cambio de juego, dándole vida, hacia la pelota, allá donde aparece Toña, viene Toña, en el recorte, enganchó por dentro, servicio abierto, Castañeda, se va a venir el centro, ahí estaba, el disparo, por parte de Diego, la pelota, la vuelve, a tener Coscos, se viene, el canserbero, apertura por izquierda, y va Toña, y la recuperación, avanzando, allá se viene, mandarina mecánica, Toña, tocó por el centro, se aviva, ahora, responde hacia el frente, del conjunto de Coscos, tocando por sector derecho, la pisa, qué bonito que lo hace, viene servicio, a profundidad, allá, Buscaván, este duro 10, el balón que sale, será pelota, para la escuadra, de mandarina mecánica, se va a venir, desde atrás, el guardameta, ahí la tiene, Fernanda, viene en servicio, la gana Jorge, Jorge, Luis, aparece bien, la cobertura de Terán, se viene ahora, el toque por el centro, avanzando, mandarina mecánica, recibe en círculo central, trata de, apertura, así lo hace, con el rey, el rey de nuevo, va por el centro, avanzando, mandarina mecánica, viene el servicio abierto, para Diego, la pelota que salta, será balón, para la escuadra, del conjunto, de Coscas, ahí anticipándose, la jugada, el árbitro, ahí está indicando, que el balón, será para el conjunto, de Coscas, se viene Jorge, a ponerle en movimiento, ahí está Jorge, buscando un receptor, y entregó atrás, devuelve la pelota, por derecha, viene servicio, recuperación de la pelota, por parte de mandarina, atrás aparece Mauricio, viene el toque, apoyándose, con el guardameta, para salir, desde el fondo, con el balón, viene servicio largo, allá va hacia el frente, la pelota, que rechaza, que le manda, para la escuadra, de mandarina mecánica, se va a venir, por el carril derecho, Tabo, entrega para Toña, el balón, que llega hasta poder, de Coscas, otra vez, la vuelve a recuperar, mandarina mecánica, viene servicio, allá toca, Castañeda, por izquierda, viene el centro, rechaza con la cabeza, la va a buscar, el balón que pasa, atrás, aparece Luis, manda velocidad, allá se viene, atención Coscas, viene servicio, el rechace, le queda la pelota, le va a pegar, le va a pegar, atención el tiro, en el fondo, aparece el cancerbero, ahí está, disputándose la pelota, lo hizo Luis, se viene nuevamente, hacia el frente, avanzando Coscas, entre las piernas, Kevin, que lo hace, el árbitro Silva, y una infracción, será pelota de, a favor del conjunto de Coscas, hay tiro libre, ya veremos, si le pegan, directo a la portería, o se viene, una jugada diseñada, ahí está, la falta, ya sancionada, se incorpora, también el jugador, de mandarín, pelota, a favor, del conjunto, de Coscas, oportunidad, que se presenta, ya veremos, si le pega, directo, al arco, se va a venir, una jugada, prefabricada, es Luis, ahí que toma la pelota, atención, en la barrera, ubicando Fernando, tres, cuatro elementos, en el muro defensivo, de mandarín, mecánica, ahí está, tomando distancia, se viene Luis, Luis, el tiro, estrella sobre la barrera, el árbitro, ahí está, indicando, que la pelota, será para la escuadra, de Coscas, se viene Coscas, una mano, al parecer, ahí se viene, directo, para pegarle, atención, en esta jugada, con la posibilidad, cerca de la portería, de Fernando, tomando distancia, se viene Luis, cinco, seis, todos vendidos, en el muro defensivo, allá va el disparo, en el rebote, de Coscas, dos a uno, el marcador, se acortan las distancias, todavía lo sigue, ganando, mandarín, la mecánica, para allá, Coscas, se está despertando, ahí está, con la pelota, en círculo central, aperturando, con el negro, el negro, que trata de controlar, saque de banda, que tiene, Coscas, va hacia el frente, manejando la pelota, recuperación de mandarín, mecánica, ya toma velocidad, entre dos, el disparo, el arcaro, en el fondo, qué velocidad, que metía, el elemento, de mandarín, mecánica, alcanzó a disparar, viene centro, el balón pasado, la va a buscar, el despeja, ya va Luis, atención, con Luis Casajera, bien, el rechazo, el octavo, atrás Jorge, rompimiento, hacia el frente, va con la pelota, Coscas, se viene, tres contra tres, abre por izquierda, para Luis, se viene Luis, viene el tiro, rebota sobre el octavo, otra vez, la busca Luis, allá va buscando, por el sector de la izquierda, el toque hacia atrás, le va a pegar de zurda, viene el servicio, atención, en esta jugada, la vuelve a tener, saque de banda, de nueva cuenta, por el conjunto, de Coscas, que se va a venir, por el sector de la izquierda, mete servicio, allá la tiene nuevamente, el árbitro, está indicando, que hay una infracción, será pelota, para el conjunto, de mandarina mecánica, entró Marín, allá se viene, desde el fondo, para moverla, mete trazo largo, Mauricio, que aparece, con la cabeza, ya se divide la pelota, ahí está bajando el balón, le presiona a Castañeda, picándose frente, el balón, de nueva cuenta, dividido, la logra sacar, hacia el frente, ya se viene Luis, recuperación de Terán, viene y toca, por el centro, para Toña, bien, ya ganó Marín, se viene Marín, Marín, atrás Tavo, que logra cortar la jugada, será, saque, a favor, del conjunto de Coscas, que se viene por la izquierda, prolongación del esférico, hacia el frente Luis, Luis con el balón, la pelota, que vuelve a quedar acá, por la banda de la derecha, con la pelota, se viene Coscas, a buscar un receptor, y entregó, hacia el frente, el balón que salta, atención que se viene, la pelota elevada, y está ganando nuevamente, Mandarina mecánica, se va a venir, Fernando, entregando por esta banda izquierda, ahí está, saliendo ahora Terán, en el apoyo contado, manda el despeje, largo, largo, allá, la busca Castañeda, se vuelve a apoyar con Toña, Toña que, entrega para Castañeda, intentaba elevar sobre encima, por encima de Marín, recuperación de Luis, se viene Luis, abre por derecha, viene el servicio, por el centro, atención en esta jugada, aparece Tavo, nuevamente, ha sido importante, la labor de Tavo, en esta segunda parte, logrando contener, los embates, del conjunto, de Coscas, atrás Mauricio, la baja con el pecho, con elegancia, viene el disparo, que mete desde, larga distancia, el balón, ya la tiene, mandarina mecánica, se viene Terán, Terán buscando por izquierda, va hacia el frente, avanzando con la pelota, ahí está el servicio, largo, ya la tiene nuevamente, el conjunto de Coscas, para venirse, desde atrás, con la pelota, ahí está, buscando un receptor, dos por uno, el partido, lo gana Mandarina, se viene, el canserbero, la pone abajo, viene, y abre, por sector izquierda, va hacia el frente, Luis, atención, allá se viene, con la pelota, Luis, cerca, seguimos, dos a uno, en el partido, se va a venir, Mandarina mecánica, entregando, para Terán, se viene, Terán, buscando alguien libre, despeje largo, le logra tapar en la salida, ya bueno alto, el cabezazo que metía, saque de banda, que vuelve a hacer, para el conjunto de Mandarina, Terán, para ponerla en circulación, y entregó, y cortó, con la pelota, tratando de quitarse la marcación, se gira, sigue ahí, Oele, el balón que tapaba, ahí está nuevamente, saliendo la pelota, el esférico, perteneciendo, al conjunto de Mandarina mecánica, para venirse desde atrás, allá se va a venir, el toque en corto con Terán, se viene Terán, le tapan en la salida, sigue con la pelota, viene servicio, recuperación por parte de Mauricio, le roba la pelota, se viene Oele, Oele sigue, tiró, remate, remate, gol, 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 de Castañeda, primero había venido Oele, después, en el contrarremate, logra definir Castañeda, para poner las cosas, tres tantos, contra uno, así las cosas, en esta gran final, señoras y señores, desde Olimpo, siete Pedregal, pelota abierta, por la izquierda, ya el balón, sale de la cancha, la va a mover el negro, dejando para que se venga Tavo, Tavo, entrega atrás, se apoya con Terán, se viene el despeje, no alto, va Oele, la pelota que salta, viene el cabezazo, de la defensiva, se viene Oele, de nueva cuenta, con la pelota, es de banda, para el conjunto, de Mandarina Mecánica, viene Servicio, allá la mete, se hace el espacio Toña, llegando a línea final, trataba el recorte, será tiro de esquina, punta de la izquierda, a favor, de Mandarina Mecánica, y atención, en esta jugada, se va a venir el Servicio, allá se viene, a ponerla, en marcha, viene y toca para Castañeda, recibe el balón, será pelota, para la escuadra, del conjunto de Coscos, por este corredor derecho, a buscar a alguien libre, viene Servicio Largo, se anticipa Toña, la deja en corto, va con la pelota, toca hacia atrás, el balón que tiene Tavo, Tavo, hacia el frente, mandando, buscando en el espacio, la pelota, vuelve, a hacer para el conjunto de Coscos, que se viene, por esta banda derecha, el balón que tiene la jala, hacia el frente, metiendo velocidad, sigue con la pelota, recuperación, por parte de Mandarina Mecánica, viene Tavo, hacia el frente, Weller, ahí está encarando la marca, sigue con la pelota, trataba de desbordar, recuperación, por parte de Coscos, se viene hacia el frente, atención con Luis, que mete velocidad, allá va Luis, sigue con el balón, Luis, que encara, linderos del área, se viene Coscos, en la recuperación, Toña, viene Tavo, prolonga hacia el frente, va Weller, la intentón así, por encima, del guardameta, viene Mauricio, picándose al frente, Marín, quien quiere, ya toca, hacia adelante, prolongación, atención, se viene, Coscos, el tiro, en el fondo, el cancerbero aparece, allá la vuelve a ganar, se viene Luis, engancha por dentro, sigue con la pelota, toca un cortito, el disparo, que mete de zurda, el balón, se va, del terreno de juego, estamos 3 por 1, el marcador, en esta gran final, ganando el conjunto, de Mandarina Mecánica, así las cosas, aquí, el Olympus 7, Pedregal, la va a mover por derecha, se viene Tavo, intriga para el negro, se anticipa en la jugada, otra vez, la va a mover Tavo, se viene allá, Mandarina Mecánica, Busquema Noeller, el balón que sale, es de banda, pelota que va a mover, por ese costado, de la derecha, allá se viene, para ponerla en circulación, Tavo, con la pelota, buscando a alguien libre, viene y toca, para que reciba Toña, prolonga hacia el frente, cabezazo de la defensiva, Mauricio que toca, rompimiento de Castañeda, el balón que sale, será lateral, para la escuadra, del conjunto de Coscos, viene a servicio de Marín, allá va hacia el frente, la pelota que gana, se viene, señoras y señores, pitoso final, el conjunto de Mandarina, es campeón de liga, Mandarina Mecánica, campeón de liga, aquí en Olympus 7, Piedrigal, felicidades allá, los campeones, a los campeones de liga, y así lo festejan allá, el júbilo, por parte de estos elementos, que se logran llevar, el campeonato, y también ahí, los árbitros del partido, haciendo un gran trabajo, dentro del terreno de juego, ahí está, el festejo, por parte de Mandarina Mecánica, felicidades a los campeones, y también felicitar, al equipo, de Coscos, que hizo, el mayor de los esfuerzos, del trofeo, de subcampeón, al equipo, de Coscos, le pedimos a Coscos, que se acerque, para recibir, el reconocimiento, de todo lo que hicieron, durante la campaña, el Olympus 7, Piedrigal, felicidades a Coscos, ahí está Coscos, este equipo, que logró llegar, hasta esta etapa, de la gran final, saludos a mi familia, que me está viendo, un esfuerzo grande, gracias, ahí están las palabras, de Terén, felicidades a Coscos, subcampeón de liga, y recibe, el trofeo Luis, gran trabajo, por parte de este, jugador, del equipo de Coscos, y a continuación, señoras y señores, haremos la entrega, de las medallas, para el equipo, campeón de liga, el conjunto, ahí están ya, todos reunidos, para recibir, el reconocimiento, por parte, de Olympus, 7, Piedrigal, se va a venir, ahí para, recibir sus medallas, cada uno, de estos grandes jugadores, se viene, el conjunto, de mandarita mecánica, que pasen a recibir, sus medallas, allá va, toda la escuadra, va Toña, va Oeller, allá va Rey, el Rey, va Terán, va Castañeda, va Diego, el Negro, todos ellos, va Tavo, el gran trabajo, que hicieron, en esta tarde, aquí, en Olympus, 7, Piedrigal, recibiendo, cada uno de ellos, sus medallas, felicidades, ahí, a los campeones, de liga, ahí están, colgándose, esta medalla, de campeones, muchas felicidades, a todos ellos, el gran trabajo, por parte de Castañeda, que ahí recibe, su medalla, notó, dos goles, en el partido, ahí está Diego, también, recibiendo su medalla, el negro, que también, se pone su medalla, Tavo, el jefe, de la defensiva, ahí está también, poniéndose, la medalla, de campeón, felicidades, a todo este conjunto, ahí, recibe, también, su medalla, Fernando, el conservero, gran trabajo, también, en el arco, Terán, este jugador, que proyectaba, hacia el frente, las jugadas, gran trabajo, por parte de Terán, felicidades, felicidades, a los campeones, y ahora, señoras y señores, haremos entrega, del trofeo, de lo más preciado, el trofeo, de campeón, de liga, el capitán, donde está el capitán, para que reciba, el trofeo, de campeón, ahí está, la foto, del recuerdo, para este conjunto, sin el trofeo, agarren el trofeo, para que se tomen la foto, está levantando, el trofeo, de campeones, felicidades, al conjunto, de mandarina mecánica, campeón, de celiga, el Olimpus, 7, Pedrigal, y por ahí, y por ahí, y por ahí,